El sentimiento es de haberme encontrado con lo que uno tanto le debe, que es Pumas. Gente, directiva, jugadores, entonces, sí, el sentimiento siempre mío es de agradecimiento y de quererlos mucho. Es algo que va a suceder toda mi vida. Y después queríamos ganar el partido. Hoy me debo a Necaxa y me pongo muy... Cuando empatamos los sentimientos y el análisis es un poco amargo porque queríamos ganar el partido, necesitábamos ganar el partido, no lo pudimos hacer. Estuvimos cerca los dos equipos, creo, pero no se destrabó el 0 a 0. En cuanto a Malagón, no lo llevé ni a la banca. La directiva me dijo que está terminando la negociación con América, entonces optamos por no arriesgar al jugador porque me dijo el presidente que él está llevando a cabo la negociación y que está avanzado. Hola, Andrés. Buenas noches. Fernando Díaz de ESPN. ¿Qué sensaciones te deja respecto al partido pasado de tu equipo, sobre todo en la parte de la contundencia y que ahora, pese a que también, sobre todo al final del partido, se generan oportunidades, pues no se concretan? Sí, en lo que fue el juego en sí, no fuimos tan claro como fuimos con América. Creo que tuvimos mejor juego y mejor volumen de juego con mejor llegada más clara el partido pasado. Este partido quizás seguimos defendiendo bien, seguimos teniendo el 0 en nuestro arco, que es importante. Estamos de visita contra un equipo grande que tenía que salir a ganar el partido, lo contrarrestamos bien esa parte. No hemos retrocedido. Entonces, eso es bueno, pero tenemos que mejorar en la parte ofensiva porque esto es por goles, se gana por goles y al final eso es lo que nos va a hacer fuertes y llegar al objetivo que es meternos a la liguilla, sí o sí. Hola, muchísimo gusto, profesor. Un gusto saludarlo. Betsy Hernández, para G Deportes. Pues obviamente sabemos que asumió el liderato hace muy poco y tomando en cuenta esto, ¿qué tan a gusto se siente con dónde está el equipo, en dónde se encuentra en este torneo de preparación, por lo que significa para el proceso de adaptación para los jugadores de cara a lo que ya es la Liga de Fútbol Mexicano? Y por otro lado, si me lo permite, al día de hoy, ¿qué es lo que considera que es el punto más fuerte del equipo? Y por el otro lado, ¿qué es lo que más se debe trabajar? Muchas gracias. Mira, me siento muy bien con el plantel, porque es un plantel que rápidamente la idea la está llevando a cabo, jugamos tres partidos, no hemos retrocedido, quizás en comparación este de Pumas con el de América evolucionamos poco, pero lo bueno es que no hemos retrocedido. Entonces, yo me siento muy cómodo, son jóvenes, es un plantel sumamente dócil, que hoy tuvimos inesperadamente en el hotel antes de salir tres bajas, con fiebre, los tres jugadores y problemas intestinales, así que no pudimos traerlos a la banca, y dos lesionados. Pero el plantel es rico, el plantel tiene hambre de ir para adelante, de hacer las cosas bien, entonces uno trabaja muy a gusto, porque te vuelvo a decir, son gente jóvenes, que la idea que uno inculca, que es la parte fuerte de la pregunta que me hiciste, esto de que todos se sacrifiquen a la hora de no tenerla, el balón, creo que es nuestro punto fuerte, que defensivamente arriesgamos, jugamos con metros en la portería, y que hemos defendido siempre bien. Mejoramos mucho en la pelota parada defensiva, que era un problema que el equipo tenía un poquito, que el año pasado sufrió muchos goles en contra, lo hemos mejorado, entonces esos son los puntos fuertes, de que la idea en cuanto a que nos tenemos que sacrificar todos, cuando no la tenemos, son conscientes. Y después creo que lo que tenemos que mejorar, o nuestros puntos débiles, es jugar mejor, tener mejor forma de llevar la pelota al área, porque nosotros tenemos buenos definidores, buenos rematadores, entonces en este partido no fuimos claros, el rival te contrarresta bien por momentos, y el primer tiempo fue chato, no llegamos. El segundo tiempo tuvimos un poco más de soltura, y nos arrimamos más al arco de pumas, pero tenemos que mejorar esa parte, la de las formas de jugar donde todo el mundo tiene que participar del juego para llegar mejor. ¿Qué tal profesor? Buenas noches, Samuel Reyes para Deportes Nocturnos. Profesor, en esta nueva copa, se puede decir, de pretemporada, ¿qué opinión tiene acerca de este torneo? ¿Le ha gustado o hubiese querido que su pretemporada fuera de distinta forma? Muchas gracias. No, yo estoy muy satisfecho de que nos hayan tenido en cuenta, los rivales que enfrentamos son de jerarquía, todos rivales que van a luchar como nosotros por meternos en la liguilla, entonces me viene muy bien. Cuando mejor sea la competencia, mejor es el crecimiento, mejor es el análisis, así que yo estoy muy contento de poder participar en esto, más allá de que hace, vamos a cumplir 10 días que estamos acá entre Toluca y el DF, y México, Ciudad de México, nos viene muy bien, fue una muy buena pretemporada y una muy buena puesta a punto. Por acá, profe Edgar Jiménez de Fox Deportes. Entonces, ¿cuál es el plan B? ¿Se tiene un plan B en el arco de este Necaxa? Ya le comentó algo la directiva, ¿se va a buscar un guardameta fuera de México o se buscaría algo dentro del mercado local? El presidente me dijo que una vez terminada la negociación y cerrada de Malagón, sí, vamos a buscar un portero nacional, no extranjero, como primer medida. Los chicos que vienen de Básica son muy chicos, tienen 17 años, buenos arqueros, hoy fue a la banca, Emiliano, pero sí, vamos, bueno, la directiva va a hacer el esfuerzo de traer a alguien nacional, pero una vez que esté terminada la negociación de América.